Feliz Navidad, nos toca igual hacer nuestra emisión de Nunca es Tarde. Y este programa especial lo queremos dedicar a una suerte de balance del año de Dina Boluarte, su primer año de gestión en el gobierno. Y vamos a empezar hablando del Congreso. ¿Qué ha pasado en el Congreso? ¿Esta relación de no confrontación con el Ejecutivo? ¿Qué trae de bueno y qué trae de malo? Y eso lo vamos a hablar con alguien que ha sido congresista. Soy Fernando Vivas y esto es Nunca es Tarde. Les decía que vamos a hablar del Congreso en el inicio de este programa especial, que luego vamos a hablar del Ejecutivo y la lucha contra la corrupción. Nuestro primer invitado para hablar del poder de la nación que más dolores de cabeza nos ha dado este año y que más sorpresas nos ha dado y que nos sigue dando a pesar de que la legislatura está acabada. Para hablar del Congreso tenemos a alguien que ha sido congresista, pero también ha sido ministro. Entonces conoce las relaciones entre un poder y otro y las claves de esta. Y ha estado cerca del poder, incluso ha defendido presidentes, porque es de esa generación que algunos políticos se especializaban en ser voceros. Les llamábamos escuderos los periodistas de algunos presidentes, en su caso, de Alejandro Toledo primero y luego de Pedro Pablo Cuchillo. Gracias por acompañarnos, Juan Cheput. Muy buenas noches, Fernando. Este Congreso tan extremo es de un año donde la disolución de los partidos, algunos van más allá y dicen la disolución de la política, porque eso ya es un término muy melodramático, porque la disolución de los partidos se ve más que nunca, ¿no? Los congresistas saltan de bancada en bancada, ya entre no agrupados y agrupados y a veces no se distingue claramente. ¿El impacto de todo esto lo estamos viendo en las decisiones de este Congreso? Por supuesto, inclusive podríamos asegurar que no hay líderes extraparlamentarios. En la antigüedad, los diversos partidos obedecían a sus comisiones políticas o a los líderes de sus partidos. Hoy día, cada uno de ellos se maneja... Las bancadas. De las bancadas. Se maneja con un criterio muy independiente. Inclusive hay cuestiones insólitas, ¿no? Por ejemplo, la congresista Norma Yarrow, que está en una bancada como la de Avanza País, pero sin embargo participa de la bancada del congresista Muñante, del congresista... Claro, ella ingresó por Renovación Popular. Así es. Pues tiene una relación muy estrecha con el líder de Renovación Popular. Con Rafael López Aliaga. Pero es insólito. O sea, pertenece a una bancada... Y pasó a Avanza País. Y pasa... O sea, para todos los efectos administrativos del Parlamento está allí, pero para los efectos políticos partidarios está en el otro lado. Entonces, esas cuestiones obedecen, pues, a un nivel de independencia que no se ha visto antes, ¿no? De independencia del congresista, de indisciplina. De indisciplina. Yo no diría que es consecuencia tanto del voto personalizado que se da... Del voto preferencial. Del voto preferencial, sino que esta es una consecuencia directa del caudillismo y de la ausencia de liderazgo hoy en día. Los líderes políticos, sin excepción, podemos hablar de cualquier partido, tal vez la única persona que se escapa a ese promedio es Keiko Fujimori. No tienen mayor ascendencia sobre sus bancadas. Pero allí sí todavía se ve un partido que tiene capacidad de influir en su bancada. Así es. Si votan monolíticamente... ¿En APP menos? En APP no, de ninguna manera. En APP nosotros vemos que hay una serie de disidencias. Permanentemente dicen una cosa los líderes y otra cosa es la bancada. Tienen que al final hacer grandes esfuerzos... Después de esos... Para poder llegar a... En Renovación Popular, López Aliaga está alejado de su bancada, está concentrado en el municipio. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque yo creo que es fundamental que la bancada parlamentaria sea la expresión política de la decisión partidaria. Yo diría que será así. Por supuesto. Mira, hubo un momento que yo diría que es emblemático. Tú mencionabas mi relación con Alejandro Toledo, lo cual no niego. Pero entre el año 2006 y 2011, Perú Posible solamente tenía dos parlamentarios. Pero tenía una poderosa comisión política que presidía Carlos Ferrero. Y era la real oposición al gobierno de Alan García. Y Alan García lo entendía como tal, con dos parlamentarios. ¿Por qué? Porque los parlamentarios, Weissmann y Carlos Bruss, se plegaban a lo que señalaba la comisión política. Y basta con un parlamentario para que genere corrientes políticas o de opinión en un sentido u otro. Claro. Entonces, esta disolución en la práctica de los partidos trae como consecuencia ese congresista que no tiene disciplina, que casi no tiene ideología, que es al timbal y entregar y que se consagra a su interés personal. Así es. En ausencia de objetivos políticos, que son consecuencias de discusiones partidarias, prime el interés personal. Y yo creo que el máximo interés personal en estos momentos es quedarse hasta el 2026. Entonces, claudican de cuestiones como, por ejemplo, no tienen legitimidad y no entienden ni siquiera lo que es legitimidad. La legitimidad, para explicarle a tus televidentes, significa que cuando no se tiene popularidad que respalde una decisión política, está recibida con incredulidad por el pueblo o simplemente siempre están viendo la parte positiva o la ausencia total de credibilidad. Una cosa buena como el retorno a la bicameralidad, al Senado, es vista como un cálculo político, como un afán de querer reelegirse, por ejemplo, por parte de la ciudadanía, a pesar de que hace un tiempo estaba a favor. O, por ejemplo... La reelección es vista como, ah, quieren perpetuarse. Así es. Cosas que son positivas se ven como negativa por esa ausencia de credibilidad. Claro, a pesar de que la reelección sí sería muy buena porque a ese congresista que ahora está aprovechando el único periodo que va a tener para agarrar lo que pueda, si tuviera el aliciente de la reelección, haría las cosas mejor. Por supuesto. Pero por otro lado, también es necesario entender que es fundamental la vocación política y es allí el trabajo de los partidos. Yo he discutido lo que te voy a mencionar a continuación con diversos políticos a los cuales conozco desde la adolescencia o que ya eran políticos protagónicos desde que yo era muy joven, que me dicen que no es posible que personas que quieren culminar su carrera profesional en cualquier ámbito decidan en el umbral de su vida querer ser políticos. Yo estoy completamente de acuerdo porque no conocen los códigos de la política. Por eso uno puede ver, por ejemplo, al congresista Cueto, que cuando le dicen que la ciudadanía está mostrando rechazo al bono que se han dado, a los 50 mil soles que van a recibir o que tienen una popularidad muy baja, él dice, me es indiferente lo que piensa. Él no sabe lo que dice. Cuando él dice que me es indiferente, no reconoce que poca legitimidad es sinónimo de ausencia de credibilidad y, por lo tanto, de respeto. Entonces, las decisiones del Parlamento, por positivas que sean, son vistas con esa ausencia de credibilidad. Claro, que es como la decisión de, ya, cierra la legislatura y, sin embargo, piden un pleno extraordinario. ¿Para qué? Para defensar a la Fundación General de Justicia. Y ahí lo dramático. Si lo tiras para otra cosa, bueno, no. Claro, hay una ola de secuestros. Es un objetivo que justifique. Por supuesto, mira, hay secuestros, hay extorsiones y no se pide un pleno extraordinario para traer, por ejemplo, al Ministro del Interior o al Ministro de Economía. El Banco Central de Reserva ha dicho el día viernes que se va, con la justa, llegaremos a menos 0.5 como crecimiento del PBI. Terminamos con 0.5. Y no se está haciendo un adecuado control de la delegación de facultades, de los decretos que están haciendo. El viernes se acabó el plazo y hubo un desembalse, pues, de decretos, ¿no? Así es. O sea, recién empezaron a estudiarlo. Y no se sabe quiénes están. No, pero ya ha habido alguno. Y no se ve quién está haciendo una auditoría de ellos que lo tendrían que hacer las comisiones especializadas. Pero muchos de los escándalos que se forman son por desconocimiento del reglamento. Mira, la semana pasada, el día viernes, yo veía una entrevista tuya al congresista Montoya, donde él señalaba que había pedido un pleno y que creía que eso, o que cree que eso es parte de una decisión de la Junta de Portagosa. Un pleno extraordinario cuando está cerrada la legislatura. Así es. Pero mira, el pleno extraordinario solamente se puede solicitar en tres oportunidades. O solamente lo pueden solicitar bajo tres circunstancias según el reglamento. Una, el presidente de la República, que a sola firma puede pedir un pleno extraordinario. Dos, el presidente del Congreso, cuando se presenta un premier, cuando cambian de premier y tiene que pedir la confianza al Congreso, se conbloca. Si no están en legislatura ordinaria, convoca un pleno extraordinario y una sesión extraordinaria sin ninguna firma. Y la tercera, con la firma de por lo menos dos tercios del número legal. Que son las 78, porque hay suspendidos. Tres quintos, me parece. Tres quintos, porque están suspendidos. Entonces, si no tienes la firma, no puedes solicitar un pleno extraordinario. No, yo lo que quiero es una Junta de Portavoces para que la Junta de Portavoces decida llamar al pleno. No es función de la Junta de Portavoces esa situación. El reglamento es clarísimo. La gran mayoría son congresistas por primera vez, como tú dices, en el umbral de su vida. Claro, el señor puede haber sido un marino destacado, pero no conoce los usos y costumbres de la política y sobre todo el reglamento, ¿no? Y eso sucede con una gran parte de ellos. Por eso es bueno combinar, ¿no? Congresistas, tal vez, algunos, sangre nueva, no importa la edad, pero digamos, nueva para la política, con algunos que están ya varios parlamentos seguidos. Lo mismo lo vemos en la forma como han banalizado la vacancia presidencial. Mira, si nosotros retrocedemos a cualquier gobierno de este siglo, incluyendo el de Kuczynski o el de Martín Vizcarra, hacia atrás, una moción de vacancia presidencial era titular en los periódicos y generaba una posición monolítica en la agenda de discusión, ¿no? Hoy día tú ves que se plantea una moción de vacancia a la presidenta Boluarte y aparece en la página 7 del Diario del Comercio, en una esquinita. Claro, que ya lo extraordinario se va volviendo ordinario, se va normalizando. Y además, mira, desde la primera vacancia presidencial no se ha hecho lo elemental. tejer la posibilidad de que por lo menos se admita. Entonces, cuando tú ves que se plantea un pleno extraordinario, ya no la vacancia, lo elemental que es conseguir las firmas, los tres quintos, que tú muy bien señalaste, es una cuestión que se ve como consecuencia de cuando debe ser lo primero que se tiene que hacer para que de esa manera se consolide el pedido. Pero no se hace su tarea por desconocimiento del reglamento y eso demuestra qué tipo de asesores tienen. Ahora, sin embargo, cuando decimos que ya pues el horizonte político, ideológico, como los partidos están casi disueltos, entonces no es muy importante. Pero sin embargo, si hay elementos o temas en las que la ideología, si no es importante, parece serlo, ¿no? Por ejemplo, en torno a la Junta Nacional de Justicia, hay un debate ideológico porque no es solo pues si cometieron o no infracción, eso es lo de menos. Ah, se presume que esto es un ente emblemático de lo caviar y yo soy anticaviar, entonces voy contra ella porque si no ella me come, ella se comió mi heroína, Patricia Benavides, o sea, ahí sí hay una ideología que tal vez... O para satisfacer un sector político mediático. O esa ideología es usada de coartada. Puede ser, ¿no? La ideología... Yo no creo que se llegue a ese nivel de exquisitez de una discusión ideológica. Yo creo que es su oportunismo político para poder convertirse en el adalid de una suerte derecha que no existe. Pero en política hay un principio, un aforismo que parece que se han olvidado ellos. No de batallas que vas a perder. Igualmente, destituir a... A querer, destituir a una junta sin tener los 87 votos, lo único que va a terminar es reforzando a la junta, ¿no? Van a tener una victoria cuando no se consideran votos. Eso que has dicho es clave, porque cuando estás inserto en una organización política que tiene un mínimo plan, que ha habido un mínimo cálculo, entonces ahí sí piensas, pues, en acumular capital político y piensas en el valor de un triunfo o en el peso que puede tener una derrota, entonces mides tus pasos. Claro, y no das batallas que son perdidas. Pero cuando eres un congresista, pues, este, cabeza caliente, que no se va a reelegir, que no piensa en el largo ni en el mediano plazo. Uno tiene que colocar, así como tus cartas, tiene que colocar sobre la mesa todos los escenarios y sobre todo las variables que están presentes. La presidenta de la República ha pedido que no se toque a la Junta Nacional de Justicia. Las palabras que ha utilizado han sido otras, pero coloquialmente ha dicho eso. ¿Cómo que le falta un año, un año se va? Así es. Por otro lado, han salido dos partidos políticos a indicar que de ninguna manera van a apoyar ese propósito, vinculados a la izquierda, el Bloque Magisterial y Perú Libre. Entonces, haciendo sumas, simplemente no hay posibilidad... No llegas a los 87 votos. Entonces, ¿por qué vas callardamente a una batalla perdida? Y ni siquiera reglamentariamente empiezan a cumplir los requisitos en el otro caso. Claro, porque no hay ese concepto mínimo de aprendizaje político que en política no todo es acumulación. O sea, si tú pierdes, no es que ganaste experiencia, sino que perdiste posiciones. Y pierdes poder. Es lo que pasó con Patricia Chirinos cuando presentó la primera moción de vacancia a Castillo. Entonces, no hay los votos. ¿Para qué la presenta? En septiembre, por supuesto. Y no tejió lo fundamental, la alianza previa. Y tuvo peligros, inclusive, de ser admitida, como ha sucedido a la última. Pero, ¿cómo así muchos...? Que es uno de los temas de este año de balance de parlamento. Me lo dijo un dirigente partidario. Me dijo, esto de correr detrás de Patricia, le puso un término, correr detrás de Patricia no nos hace bien. Claro. Lo que sucede es que hay congresistas mediáticos que, en ausencia de ideas, se convierten en una suerte de generadores de notoriedad. Como que están llenando un vacío. Llenan un vacío. Entonces, como no hay ideas y plantean ellos una propuesta, quieren aparecer en la estampita. O sea, no son dirigentes, sino cumplen el papel de llenar un vacío. Así es. Son, como te digo, protagonistas de la noticia. Corren y los otros corren detrás de él. Claro, pero no se dan cuenta de que están en un desgaste realmente dramático, ¿no? Porque, mira, son parlamentarios que no pueden cumplir con la semana de representación. Son parlamentarios que no pueden tener una activa vida social o política. Son parlamentarios que están disminuidos. A mí, Carlos Ferrero y Valentín Paniagua, me decían hace muchos años, con 15% de popularidad, ni el chofer te hace caso. Entonces, porque tenían conciencia de esa dimensión, de la necesidad de tener cierta legitimidad. Y este año, siempre nos marcan más los sucesos más recientes, pero durante el año, ¿qué cosas te han llamado mucho a la atención del Parlamento? Bueno, yo creo que cuando ellos deciden sacar adelante y tienen algún propósito político, hay capacidad de poder forjarlo. Por ejemplo, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, en dos oportunidades, el reciente y, bueno, en la anterior oportunidad. Por otro lado, el defensor del pueblo. No guste o no. No guste o no, pero es demostración de que hay un cabileo, que hay una posición política de que se une. Y allí los partidos funcionan. Ahí, claro. ¿Por qué? Hay objetivos. O sea, cuando ha habido acuerdos en el Parlamento, muchas veces esos acuerdos se han tomado fuera del Parlamento, entre dirigentes partidarios. Así es. Que a duras penas sus bancadas... Ahí han funcionado como partido, porque las decisiones políticas se han gestado en otros lugares y con participación de extras parlamentarios. Y hay que mencionar a otro partido, que en realidad tiene un caudillo que define a su bancada, que es Vladimir Cerrón. Hasta que podía participar, porque ahora está prófugo. No, pero tiene... Ha sido clave en algunos acuerdos. Pero Vladimir tiene en Valdemar a un eficiente operador. No solamente está la parte filial, ¿no?, de hermanos, sino también es un operador político. ¿Qué te pareció una operación, si no inteligente, si interesante, de los fujimoristas, de lograr sentar en la mesa directiva a alguien de Perú Libre para conjurar el peligro de que la izquierda tomara la mesa directiva? Mira, yo creo que sí es una posición política válida, si es que tienes un propósito como el cerrarle el camino a una opción de izquierda. Y en ese sentido tienes que tragarte sapo. Tal vez fue lo más creativo políticamente hablando que hizo el Parlamento en el año, ¿no? Así es. Mira, la política casualmente consiste en eso, esa capacidad para sentarte con una persona que puedes despreciar o ser tu adversario o tu enemigo y llegar a acuerdos. Las personas que más han destacado en política son aquellas personas que inclusive han convertido a sus adversarios en aliados. Alan García con Ántero Flores, con Lourdes Flores, con Rafael Rey. Fueron tres personas que lo persiguieron a Alan y terminaron siendo sus ministros o sus aliados, ¿no? El mismo Carlos Ferrero, teniendo posiciones antagónicas con varios miembros de Perú posible, llegaba a concretar acuerdos con ellos y con el propio fujimorismo que lo detestaba. ¿En aras de qué? De una gobernabilidad. Entonces, creo yo que ese tipo de cosas no debe ser mal vista por la ciudadanía. Lo que pasa es que son mal explicadas. En estos momentos, cualquier conversación política se convierte en repartija. Entonces, yo creo que tiene que haber una mayor vocación por explicarle a la ciudadanía. Y cualquier alianza se ve como un pacto nefasto. Así es. Cuando no puede haber, bueno, y como te digo, han tenido resultados notables y eficientes en varios casos. Ojalá que los usen para hacer algún tipo de reforma. Muchas gracias, estimado Juan, por participar en este programa especial. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puedes escoger una, por favor? El más simpático. ¿Puedo quebrar eso? Sí, sí, claro, esa es la idea. A ver qué dice. Uy, los sentimentales o son grandes valientes o grandes cobardes, del gran José María Arguedas. Ah, caramba, buen pensamiento. Uy, bien, menos mal que soy cabeza fría. Para pensar bien, ¿cómo se clasifica uno? ¿Cómo se clasifica uno? Yo creo que el sentimentalismo está bien, pero como una consecuencia de la razón, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental, sobre todo en política, tener cabeza fría y a veces guardarse. En política hay que saber alinear la razón y la pasión. Así es. Y sobre todo saber guardar el corazoncito cuando tienes que tomar alguna decisión. Valga, valga eso. Muchas gracias, Juan Cheput. Y volvemos dentro de una pausa con el programa especial navideño de Nunca es Tarde. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.